El trámite de los presupuestos, como se sabe, el pasado sábado se levantó la suspensión de los plazos, concretamente para los presupuestos. Sí se han presentado tres alegaciones a estos presupuestos. Una por, no quiero confundirme, la plataforma de sindicatos de la policía local, otra por comisiones obreras y otra por la Federación de los Verdes. La de comisiones obreras y la de los sindicatos de la policía local van en el mismo sentido, que es en la de pedir una partida concreta para el incremento salarial de la plantilla y la de los verdes va en el sentido de la exposición pública de los presupuestos. Tanto una enmienda, el primer bloque como la segunda, son enmiendas que realmente lo único que van a conseguir es retrasar la aprobación definitiva de estos presupuestos, porque hay partida para que si se decidiera finalmente incrementar el sueldo de los policías locales, la partida está, ya lo explicamos en pleno. Y en cuanto a la alegación de la Federación de los Verdes, tampoco ha sido muy acertada, teniendo en cuenta que el anuncio de la aprobación inicial del presupuesto se publicó el mismo día y posteriormente, por un gesto de transparencia que nunca antes se había producido en esta ciudad, hemos publicado íntegramente los presupuestos de la ciudad en la página web. Tengo que decir que alguien en el día de ayer se puso en contacto con miembros de este Gobierno, alguien de la plataforma de sindicatos de la policía local, manifestando su intención de rechazar la alegación que habían presentado para no ser ellos motivo de obstáculo en cuanto a la aprobación definitiva de los presupuestos. Aún no me ha llegado ese escrito, pero bueno, entiendo que ya con esa declaración de intenciones pues haya llegado, puede ser que haya llegado en este rato alguna dependencia pública y aún yo no la tenga, pero bueno, que se agradece ese gesto y esa buena intención por parte de la plataforma de la policía local en la retirada de esta enmienda. Si las entidades que han presentado alegaciones mantienen estas, pues se nos podrá retrasar el cálculo como máximo hasta el jueves de la semana que viene. El lunes es el último día de exposición pública, el martes se tendría que certificar la existencia o no de alegaciones, si no existieran alegaciones o estas hubieran sido retiradas, el presupuesto quedaría aprobado definitivamente y si quedara alguna alegación por resolver, pues tendríamos que convocar Comisión Extraordinaria y Urgente de Hacienda y Pleno Extraordinario y Urgente para tratar esas alegaciones. Los plazos que nos movemos actualmente y teniendo en cuenta la situación, como he dicho, serían todas las convocatorias extraordinarias urgentes, pudiéndose celebrar esta el próximo miércoles.